Esta parte del tiempo que agradezco al Pastor José Gabriel por facilitar esta oportunidad, la vamos a dedicar para analizar un tema muy importante que muy poco se escucha. Y es la transición del judaísmo al cristianismo. Hoy en día las iglesias cristianas están sumamente interesadas por la predicación del Evangelio en todo el mundo. Casi siempre los evangélicos y protestantes a veces van un paso adelante. Pero la iglesia adventista también sigue y trata de... Así que la iglesia hoy en día tiene diferentes métodos para la predicación y uno de los que más se usa es a través de las ondas radiales. La emisora Adventist World Radio prácticamente circunda el globo 24 horas cada día en diferentes idiomas. Yo tuve la oportunidad de estar en Nepal. Si ustedes recuerdan, Nepal formaba parte de la India, pero se independizó. Pero estuvo cerrado, políticamente estuvo cerrado al occidente por muchos años. Y hace pocos años abrieron. ¿Qué dificultad para predicar en Nepal? ¿Y saben ustedes por qué? Porque el nivel de analfabetismo es muy alto. O sea, si usted le obsequia libros, folletos, revistas o biblias en su idioma, ellos no lo pueden leer. Entonces, tan pronto se abrieron las puertas en Nepal, la Asociación General estudió y pensó que la mejor manera de ayudar a este país era a través de la Radio Mundial Adventista. Así que fueron, se estableció un estudio de grabación y de transmisión en el idioma de ellos. Y entonces la estrategia evangelística fue obsequiar radios. La gente no podía leer. Pero entonces le obsequiaron radios que podían prenderlos y estaban sintonizados. Y así se está haciendo la obra de la predicación. Muy bien. Hay muchas otras historias interesantes. ¿Por qué surge el cristianismo? Y yo sé que ustedes tienen la respuesta. El cristianismo surge por el fracaso del judaísmo. Si el judaísmo no hubiera fracasado en su misión, no habría iglesia cristiana hoy. Nosotros estaríamos comulgando en el judaísmo. Así que para entender la misión de la iglesia cristiana, tenemos que partir conociendo la declaración de misión que Dios definió en el monte Sinaí. Y aquí tenemos. Esto fue algo interesante. Formó parte de mis investigaciones a la tesis doctoral. Y yo le pregunté a varios de los eruditos y profesores, es decir, ¿dónde podemos encontrar un texto en la Biblia que señale, que indique la misión que Dios le confirió al pueblo de Israel? Y después de buscar e indagar, finalmente lo encontré. Es esta. Levíticos 11.45. Estamos hablando del año 1445 a.C. El pueblo de Israel sale de Egipto y se congrega en el monte de Sinaí. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en el monte de Sinaí. En realidad el monte de Sinaí no es un monte, es una cadena montañosa. Y algunos de los que hacen este tour educativo se animan a subir al monte. Se puede subir a pie o se puede subir en camello. Las dos formas son difíciles. Así que yo preferí verlo desde lejos. Entonces, en esto, ahí hay un valle, ahí se congregó el pueblo de Israel, en ese valle. Entonces el Señor les explicó a Israel por qué Él había conformado un pueblo especial. Ahora, Dios podía haber conformado y organizado este pueblo de base Siria o de base de Egipto o de base de Babilonia o de cualquier nación de las que ya existían. El problema no hubieran cumplido bien. Así que el Señor tuvo que empezar de cero. Llamó a Abraham. El libro de Génesis es un libro que cuenta los orígenes. Y los primeros once o doce capítulos hablan sobre los orígenes del mundo, de la vida, de la familia, etc. Pero a partir del capítulo doce, Moisés explica el origen del pueblo de Israel. Génesis tiene ese propósito. Aclarar por qué surge y cómo surge el pueblo de Israel. Así que ya ustedes conocen la historia bíblica, cómo llegan a Egipto, cómo se aumenta el pueblo allí hasta que finalmente con una serie de milagros el pueblo salió de Egipto. el faraón al fin permitió casi que forzado y ahora se reúnen aquí en el monte de Sinaí. Este texto es sumamente importante porque es lo que hoy en día se llama The Mission Statement o declaración de propósito. La palabra misión se puede traducir también como propósito. Declaración de misión es una declaración de propósito. Así que ¿cuál fue el propósito? Aquí está la explicación. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. en esta declaración dos cosas principales fueron definidas. Número uno Dios necesitaba un pueblo que viviera de acuerdo a sus a sus instrucciones con sus principios sus valores y demostrara a todas las demás naciones la diferencia. La diferencia entre la práctica según la filosofía y la religión de Dios y la filosofía y las religiones de las naciones. Así que Dios necesitaba un pueblo pero para que Dios fuera el Dios de Israel cada israelita tenía que tomar esa decisión. Dios no puede ser el Dios de nadie violando la conciencia forzando a la persona captamos ese punto así que Dios dice yo los formé a ustedes para que sean para que yo pueda ser su Dios pero yo no voy a ser su Dios si usted no me lo permite esa es la primera declaración la segunda declaración Dios organizó el pueblo de Israel para que los israelitas en su misión en su propósito pudieran recorrer el camino de la santidad el texto bíblico lo aclara bien santos seréis porque porque yo soy santo y para mostrar cómo se recorre el camino de la santidad Dios diseñó el santuario en la distribución de las doce tribus de Israel la parte central fue asignada al santuario el santuario no cumplía la la función de las iglesias como hoy tenemos el santuario no era un lugar para ir a sentarse a escuchar una predicación o una exposición no habían sillas asientos o bancas en el santuario como estaba organizado el santuario en primer lugar estaba el área del atrio era el lugar donde estaba el altar para los ofrendas de holocausto en segundo lugar estaba el lugar santo kodesh es la palabra que se utiliza en el idioma del antiguo testamento para santo kodesh y en el siguiente área estaba el lugar santísimo kodesh kodashin lugar santísimo entonces fíjense lo que lo que sucedía el israelita el joven la señorita la persona adulta el anciano estaba ya en su tribu en sus carpas y de pronto razonando llegaba a la conclusión bueno la verdad que yo yo no he logrado todavía estar al nivel que dios quiere yo yo me he equivocado en esto me he equivocado la verdad que lo siento mucho lo lamento estoy arrepentido yo quiero expresarle eso a mi dios entonces él tenía que llevar un cordero la principal ofrenda en el antiguo testamento desde los tiempos de adán y eva era la ofrenda del holocausto en que consistía esa ofrenda llevar un cordero perfecto y sacrificarlo por qué el holocausto era la principal ofrenda porque el holocausto identificaba la solución de dios al problema que había en el reino de dios que era el problema de la rebelión y el pecado y la solución era el cordero por eso es que la ofrenda de abel fue aceptada por dios porque la ofrenda de abel que fue un cordero la ofrenda de caín no fue aceptada por dios porque él trajo productos de la tierra pero eso no era lo que dios había indicado o sea en realidad caín trajo como una ofrenda de gratitud de agradecimiento pero el señor decía no lo primero que hay que entregar es la ofrenda del holocausto la ofrenda del cordero porque al problema de la rebelión y pecado la solución está el cordero de dios no han notado ustedes como juan el bautista presentó al hijo de dios es aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo porque el problema del mundo es el pecado y ya aclaramos que el pecado pues se refiere a las acciones incorrectas erróneas equivocadas malas pero también se refiere identifica primordialmente a la actitud en relación con dios una actitud de rebeldía de rechazamiento etcétera así que desde el mismo edén sin que hubieran todavía ninguna religión organizada la ofrenda se estableció o sea que las ofrendas no se establecieron para sostener a una iglesia las ofrendas se establecieron para expresar a dios a través de de una vía cual era sus sentimientos cual era el sentir de su corazón así que el israelita llegaba allí presentaba su su ofrenda y se iba con su la seguridad que el señor le aceptaba la ofrenda le perdonaba podía vivir en paz pero la experiencia de israel no terminaba allí el israelita tenía que continuar a la experiencia siguiente que era el lugar santo y cuál es el simbolismo que aparece en el lugar santo hay tres elementos simbolizado por los panes la menorá que es la la lámpara y el altar del incienso que simboliza esto mientras que la primera etapa la primera experiencia contestaba al hebreo que debo hacer para ser salvo la pregunta la respuesta a esa pregunta estaba en el atrio y cuál era la respuesta debes confiar en el cordero de Dios ahí estaba la respuesta pero en el lugar santo ya habiendo pasado por el atrio se contestaba otra pregunta que debo hacer para mantener mi vida espiritual o sea ahora está en paz con Dios ahora está tranquilo que debo hacer para mantener y entonces el lugar santo a través del simbolismo decía el pan de vida y cuál es el pan de vida la palabra de Dios diariamente diariamente hay que alimentarse de la palabra de Dios número dos hay que utilizar la ayuda del Espíritu Santo que estaba simbolizado en la lámpara y en tercer lugar debes tener una comunión permanente con Dios y ahí está el altar del incienso así que mire que fácil que sencillo a través del santuario se le enseñaba al pueblo todo lo relacionado con su vida espiritual estaba fuera del atrio estaba angustiado estaba preocupado que debo hacer para tener la seguridad de la salvación iba el altar del holocausto y quedaba tranquilo pero luego tenía que seguir en su experiencia al lugar santo la alimentación diaria pedir la ayuda del Espíritu de Dios y una oración una comunicación permanenta pero ahí no terminaba el clímax era en el lugar santísimo y que se encontraba en el lugar santísimo ah ahí se encontraba la presencia de Dios y dentro del arca del testimonio estaba una copia de la Torah o sea una copia de la ley de Dios que no era un libro era un rollo en la antigüedad los libros bíblicos escribieron fue en rollos pero los traductores para facilitar la comprensión hablan del libro para que nosotros podamos entender mejor bueno ahí estaba la Torah la ley las instrucciones de Dios y también estaba una muestra del maná y el maná que representaba el pan de vida y también estaba la vara de Aarón que significa la vara de Aarón el reconocimiento de la autoridad y el ministerio que Dios estableció a través de los levitas y de los sacerdotes o sea que había un simbolismo allí en el lugar santísimo todo esto era con el propósito de llegar a ser que santos tenían que recorrer ese camino de santidad eso fue establecido para para el pueblo de Israel ahora aquí está la explicación de las tres secciones ahí está el texto bíblico éxodo 25 8 harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos había un tercer elemento en la declaración de misión o declaración de propósito es lo que se llama una definición explícita una definición que está ahí como parte el tercer lugar o el tercer elemento en la misión del judaísmo era la testificación o sea una persona donde Dios era supremo y la persona estaba recorriendo el camino de la santidad iba a brillar aún sin abrir sus labios se iba a ver la diferencia entre los minivitas y los judíos entre los sirios y los judíos entre los babilonios y los judíos se iba a ver automáticamente y en esa manera eso iba a ser de influencia a las naciones como dice en el libro del profeta Isaías algunas naciones inclusive vendrían a Jerusalén y dirían queremos conocer más de ustedes y de su Dios porque sabemos que Dios está con ustedes y entonces adorarían juntos así que el Señor para permitir que el pueblo de Israel mantuviera su espiritualidad su nivel espiritual el Señor diseñó un plan muy bueno le dijo a las a las tribus de Israel 11 tribus se van a dedicar al cultivo de los campos a la cría de sus ganados etcétera pero la tribu de Israel se va a dedicar al cuidado del santuario a la orientación la enseñanza la protección de la vida espiritual y para eso entonces el Señor estableció de que las 11 tribus de todos sus cosechas y de todos sus ganados iban a apartar un diezmo o sea un 10% que lo traerían a Dios como su su reconocimiento de la supremacía de la dirección de Dios de la protección de Dios de la cosecha de los campos y entonces Dios usaría esos diezmos para sostener el ministerio levítico y el cuidado del santuario en Israel es importante conocer que en el diseño de Dios no solamente Él definió un diezmo Él definió realmente dos diezmos el segundo el segundo diez por ciento o diezmos tenía un propósito especial está muy bien explicado en el libro Patriarcas y Profetas capítulo 51 el título de ese capítulo es Dios cuida de los pobres en Israel el segundo diezmo mientras que el primer diezmo se entregaba en el santuario para los levíticos el segundo diezmo el segundo diez por ciento no se entregaba en el santuario sino que la familia lo reservaba en casa y lo administraba lo manejaba para ayudar a la viuda al huérfano al extranjero a una levita a una levita que fuera necesario así que ustedes notarán ahí como la ley moral de los diez mandamientos tiene una sección que trata sobre el amor a Dios pero hay otra sección los mandamientos seis al diez que trata sobre el amor al prójimo correcto de ahí que al señor Jesús le dijeron maestro cuál es el el mayor mandamiento el más importante de la ley y el señor dijo amarás a Jehová tu Dios al señor tu Dios pero el segundo en importancia amarás a tu prójimo bueno en el diseño financiero que Dios estableció para Israel estaba esto cubierto el primer diezmo demostraba el amor y confianza en Dios y se usaba para el sostenimiento del ministerio levítico pero el segundo diezmo se utilizaba para el cuidado de los de los necesitados eso era algo una práctica general en Israel Elena de Juay cuando escribió esto está llamando aquí nuestra atención a la importancia del cuidado de los pobres de los huérfanos y las viudas como se hacía en el antiguo testamento el pueblo judío dedicaba entonces el primer diezmo como se dice diez por ciento en hebreo ma'aser y quiere decir solo diez por ciento eso es todo los traductores utilizan la palabra diezmo y que quiere decir diezmo simplemente diez por ciento el diez por ciento es como una como si fuera una ofrenda pero ya definida que es diferente de la ofrenda voluntaria en la ofrenda voluntaria la persona decide cuánto pero esta es como un donativo que debían traer pero que Dios ya lo estaba definiendo que era diez por ciento entonces ahí están las citas bíblicas Levítico veintisiete treinta al treinta y cuatro y también el número dieciocho diecinueve al veintiocho dedicaban también un segundo diezmo a la caridad y para asistir a las fiestas en Jerusalén ¿dónde se encuentra esa cita que habla de este segundo diez por ciento en Deuteronomio catorce veintidós y veintinueve este era el diezmo que se reservaba en la casa pero el primer diezmo no se reservaba no se guardaba no se podía utilizar para ningún fin de caridad y nada este se entregaba en el santuario hay una diferencia entre estos dos el segundo diezmo demostraba la generosa consideración que se tenía a los menos afortunados fíjense por qué no había no había confusión en Israel porque cuando ellos hablaban del primer diezmo ellos pronunciaban o enunciaban Maser Rishon ese significa el primer diezmo el diezmo levítico levítico pero cuando hablaban del segundo diezmo se denominaba Maser Shenih usted ve que enseguida se nota la diferencia cierto ese era el diezmo para la caridad y para las fiestas en Jerusalén pero había un detalle esto se distribuía de esa manera el año uno y dos del ciclo judío recuerda que el ciclo judío era de siete años el séptimo año era el descanso de la tierra el primero y el segundo habían fiestas en Jerusalén entonces este segundo diezmo se podía usar también para poder asistir a las fiestas en Jerusalén el tercer año no había fiestas entonces la totalidad del segundo diezmo era únicamente para ayudar al necesitado los judíos prefirieron identificar el segundo diezmo del tercer año como Maser Aní y se dedicaba ciento por ciento a la caridad en los años cuarto y quinto otra vez era el segundo diezmo que se podía usar también para ir a las fiestas en Jerusalén así que no había ninguna confusión algunos autores protestantes en sus libros a veces se confunden un poquitico con esto y dicen que en Israel se daban tres diezmos pero en realidad no, no eran tres diezmos porque era simplemente que el segundo diezmo se aplicaba de una manera por dos años y de otra manera en el tercer año y luego de la misma manera el cuarto y el quinto y otra vez el sexto muy bien este sistema del diezmo reflejaba el amor a Dios y el amor al prójimo el diseño de Dios para Israel incluyó lo siguiente Dios le dio a los israelitas tierras y casa propia así que no tenían que pagar renta ni tampoco pagar hipotecas en segundo lugar le dio educación gratuita quienes enseñaban a los jóvenes israelitas los levitas parte de sus funciones era enseñar el hebreo enseñar la música enseñar la matemática enseñar la religión o sea era la fase educativa tenemos que comprender que los judíos o los hebreos los servicios públicos eran libres de costo ¿por qué? porque el agua se sacaba de los pozos se sacaba de los ríos la quebrada no tenían que pagar nada por eso electricidad no había entonces se alumbraban con antorchas aceite de oliva etcétera sus puestos de trabajo estaban en su misma finca así que la cercanía a los puestos de trabajo no les requería a ellos ningún gasto de transporte tampoco había pólizas de seguro no tenían pólizas de seguro para casa ni para auto ni para salud menciono esto porque es bueno comprender que nosotros estamos viviendo en una época y una situación completamente diferente porque hoy fíjese que si tenemos que pagar la renta o la hipoteca la educación bueno hay educación pública que es gratuita pero quienes quieren utilizar la educación privada entonces tienen que pagar el costo los servicios públicos pues sí hoy hay que pagar la luz la energía eléctrica el agua el gas y se añade el asunto del transporte para ir al punto de trabajo y además de eso se necesita hoy seguro para sacar la licencia seguro del carro seguro de la casa seguro de salud es una situación diferente llegamos ahora a entender aquí lo siguiente los israelitas daban el primer diezmo diez por ciento el segundo diezmo que era para caridad y las fiestas en jerusalén y además las ofrendas cuando llevaban la ofrenda de holocausto la ofrenda de paz la ofrenda de agradecimiento gratitud elena de juay y otros autores protestantes dicen que los israelitas daban el veinticinco por ciento de sus ingresos así que sacamos la conclusión que en ofrendas generales era el cinco por ciento porque ya tenemos un primer diez por ciento para los levitas un segundo diez por ciento para la caridad ya van veinte así que para llegar al veinticinco por ciento nos faltan cinco que serían las ofrendas mire este dato interesante el el setenta y cinco por ciento del ingreso de las cosechas y del el aumento de sus ganados etc estaba disponible para la familia hebrea a fin de cubrir la alimentación y los gastos generales era difícil para una familia gastar todo el setenta y cinco por ciento del ingreso en comida y gastos personales así que a las familias hebreas cada año les les sobraba tenían un superávit que no podían gastar y entonces cada año ese superávit se aumentaba con el superávit del otro año y con el otro año y el resultado de esto Israel llegó a convertirse en una nación próspera en una nación rica y se se cumplió lo que el señor le dijo ustedes prestarán a otras naciones y no pedirán prestado y llegaron a ser un pueblo rico hasta el día de hoy hasta el día de hoy son prósperos gracias a este plan este fue el diseño de Dios para la prosperidad del pueblo e Israel se convirtió en una nación rica y próspera el segundo diezmo fue una una bendición porque cultivaba un espíritu noble de buena iglesia los principios de este sistema pueden ser adoptados y adaptados a nuestro tiempo recuerden no podemos practicar el sistema levítico vamos a aclarar esto la iglesia adventista no puede ofrecerle a sus miembros todas esas garantías porque no tienen suficientes fondos para eso o sea que literalmente practicarlo es muy difícil pero los principios de Dios que Dios diseñó en el sistema financiero eso si podemos practicarlo y que dicen esos principios necesitamos un ministerio que cuide el aspecto espiritual del pueblo los judíos dedicados al 10% la iglesia hoy también se animó para que sus miembros practicaran el 10% que en cuanto a la caridad personal bueno en el caso de los judíos Dios dijo el 10% en el caso en el caso nuestro como hay que pagar reta o hipoteca y todos estos costos pues probablemente no sea tan fácil dedicar el 10% pero si podemos tener algún porcentaje un 2 un 3 a medida de que la experiencia con el señor va y usted entonces ese fondo para caridad personal lo coloca en un sobre separado y cuando se presenta la necesidad yo recuerdo que en Washington ahí llegando a un semásforo en pleno frío invierno hermanos estaba una una señora con el atuendo esto de musulmán con un letrerito diciendo tengo tres hijos por favor ayúdenme hermanos que hice yo yo saqué de mi sobre de ofrenda de caridad y le di y no me afectó para nada no se afectó mi presupuesto no se no se descontroló nada porque eso ya estaba reservado esa es la bendición de este plan hermanos cuando usted no tiene un plan de esto como los judíos usted llega a la iglesia y la iglesia le presenta el caso de una necesidad mire hermano hay un enfermo hay alguien que pasó que esto vamos a ver como le ayudamos enseguida empieza el conflicto porque lo que tenemos reservado es lo de la alimentación lo de hacer mercado el próximo domingo la próxima semana lo de los estudios lo de comprar de pronto zapatos o algo entonces empieza ese conflicto cierto entre la necesidad que es real y mi necesidad que también es real pero en el diseño de este plan no existía ese conflicto porque de entrada usted se paraba y entonces cuando se presenta la necesidad usted toma de ese sobrecito y de ahí suple la necesidad mire hermano yo empecé a practicar este plan en 1966 hace 50 años cuando yo conocí de este plan lo he practicado hasta hoy y yo siempre le he dicho señor yo voy a dar en forma normal mientras haya en el sobre y hermano ese sobre nunca se acaba ¿por qué? ¿por qué no se acaba? porque ese sobre se llena con las bendiciones los ingresos que van llegando porque una partecita va para eso así que en esa manera aunque no sea el 10% de ese segundo aunque sea solo un 3 o un 4 eso es una bendición hermano yo se lo estoy diciendo por una experiencia personal que realmente y da un gozo una alegría poder sacar y ayudar a una una familia ayudar a un estudiante necesitado en fin es una satisfacción entonces yo entiendo ahora porque el señor dispuso que eso fuera así ¿no? porque ese ese es una satisfacción también ahora hermanos ya en los pocos minutos que nos quedan quiero también mencionarle esta parte los judíos practicaron el primer diezmo el segundo diezmo y las ofrendas hasta el año 70 en el año 70 el imperio romano destruyó el templo de Jerusalén y se acabó el ministerio levítico por lo tanto le impidió a los judíos seguir entregando el primer diezmo ¿por qué? porque ese diezmo no se podía entregar a Judá no se podía entregar a Efraín no se podía entregar a ninguna tribu a ninguna tribu tenía que ser esa es la orden de Dios por lo tanto en el judaísmo no pudieron volver a entregar el primer diezmo pero los judíos si han continuado practicando lo del segundo diezmo y lo de las ofrendas con eso sostienen el templo en Jerusalén ahora en igual situación estaban los judíos cristianos del primer siglo recuerda en el primer siglo la iglesia cristiana estaba compuesta por judíos ¿a dónde iban los judíos cristianos? al templo ¿a dónde entregaban los judíos cristianos su diezmo? en el templo así que después de la destrucción del templo los judíos judíos no pudieron entregar el primer diezmo los judíos cristianos tampoco esa es la razón por la cual cuando usted lea el hecho de los apóstoles y otros libros del nuevo testamento usted va a encontrar que la iglesia cristiana desde entonces se ha sostenido con ofrendas no encuentra usted uso de diezmos en el nuevo testamento ¿por qué? porque eso sería una violación de la orden de Dios y usted no encuentra por eso usted encuentra que en los escritos de Pablo dice que reunieron las ofrendas para ayudar a los hermanos en Jerusalén primera de Corintios y Pablo mismo dice en primera de Corintios capítulo 16 que dice hablando a los hermanos de las iglesias en Corintios cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo para que cuando yo llegue no se hagan colectas y es el principio que siguieron las iglesias protestantes las iglesias del cristianismo y fue lo que hicieron los pioneros adventistas cuando en 1859 organizaron el plan de la benevolencia sistemática ellos organizaron ese plan con un donativo semanal una ofrenda semanal no se incluyeron los diezmos pero 20 años después con los estudios esa es una parte de la historia que es muy interesante pero que no podemos incluirla ahora por la la limitación del tiempo pero los pioneros adventistas que venían algunos de la iglesia metodista otros de los preterianos otros de la iglesia de conexión cristiana de diferentes iglesias y que ellos conocían el concepto protestante que estaba basado en ofrendas por eso ustedes van a notar que hoy en día son muy pocas las iglesias que practican el sistema del diezmo los mormones lo practican pero tienen un uso diferente y hay iglesias que lo practican la iglesia adventista también lo practica pero básicamente el diezmo y las ofrendas constituyeron la base financiera para el sostenimiento de la iglesia adventista a partir del año 1878 donde la asociación general tomó un acuerdo de pedirle a la hermandad que en vez de dar una ofrenda semanal se practicara el plan de diezmos y ofrendas que es el plan que tenemos hasta hoy cerremos con este comentario que está que está en testimonio para la iglesia y se encuentra también en el libro consejos sobre mayordomía dice la sierva del señor la gran comisión dada a los apóstoles fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio esto nos muestra la extensión de la obra en nuestros días y si la ley requería diezmo y ofrendas hace miles de años Israel cuanto más esenciales son estos ahora no hay forma de explicarlo así sencillamente pero la realidad es que los que son fieles y dadivosos generosos a Dios en cuanto a diezmos y ofrendas el señor los prospera el señor cuida de ellos y es un milagro que ocurre pero es algo que sucede así que esta transición del judaísmo al cristianismo se hizo porque el judaísmo fracasó al concentrarse en las cosas de Dios ¿cuáles eran las cosas de Dios? santuario sacerdocio el ministerio levítico se concentraron en las cosas de Dios las leyes los decretos y todo y olvidaron la preeminencia del Dios que había determinado eso déjenme decirles el cristianismo está en el mismo peligro hoy podemos concentrarnos en las cosas de Dios la iglesia de Dios la predicación del evangelio en todo el mundo y rodamos y nos olvidamos de lo esencial y entonces ahí reside el peligro por lo tanto les animo hermanos para que al comprender esta situación de la transición del judaísmo al cristianismo comprendamos que si existimos como cristianismo fue porque el judaísmo falló entonces no podemos fallar en lo mismo no podemos no es lógico no tiene sentido común podemos confiar en Dios y de acuerdo a nuestra experiencia ser fieles en aplicar las instrucciones y direcciones de Dios y el Señor se encargará que no nos falte lo necesario para nuestro bienestar que el Señor nos bendiga